Hola, buenas tardes, buenas tardes, si hay alguien por ahí, bueno, no importa, les cuento igual, después esto queda subido al Facebook y a mi canal, hacía mucho que no leía creo, bueno, pero me encontré con un libro, en realidad terminé de leer dos libros de cuentos súper recomendados, premiados incluso, y realmente no me enloquecieron, no me mataron, no me dio como para comentárselos, ni como para recomendárselos, ni como para leerles, están bien, pero nada, no me pareció suficiente como para recomendárselos, así que bueno, di con otro libro en estos últimos días, que desde que lo empecé no lo pude dejar, y del que les quiero hablar, porque es un gran libro, que no paro de recomendárselo a todo el mundo al que le gusta la literatura desde que lo empecé, y a toda alma sensible, digamos, más allá de que le guste o no la literatura, o que escriba o no escriba, se trata de una escritora que acabo de descubrir, que es lo primero que yo leo de ella, gracias a un regalo, les estoy hablando de María Negroni y su libro El corazón del daño, que acaba de salir, es muy reciente, realmente. Bueno, yo les decía que no había leído nunca antes a María Negroni, me encontré con una prosa singularísima, una suerte de mixtura entre Clarice Lispector y Sara Gallardo, o en Eisejuaz, algo parecido a eso, pero con una temática totalmente diferente, porque el corazón del daño es un libro que intenta decir, porque no es una narración, intenta decir sobre la relación de la autora con su madre, difícil, conflictiva, dolorosa, por lo que se desprende del texto, estragante, podríamos decir, desde el psicoanálisis, pero El corazón del daño es un gran libro, porque no se regodea en las sensaciones o en los sentimientos de la autora respecto de esa relación, sino que la eleva, la eleva a la calidad de poema, la calidad de literatura de alto vuelo. En este libro, El corazón del daño, van a encontrar presencias muy queridas por mí, como Juarros, Lispector, Joseph Brodsky, Pessoa, Joyce, por supuesto, Baudelaire, Proust, Pavese. El libro transcurre desde la primera infancia de la autora hasta la adultez, hasta, bueno, no les quiero contar, hasta los momentos culminantes de la relación con su madre. Y a lo largo de todos esos años, obviamente, ella va como conociendo la vida, ¿no? Como dice ella, transitando el campo minado de la vida, y entonces hablará del amor, del desamor, de los hijos, del exilio, de la militancia, de la patria, de muchas cosas, ¿no? Todo como muy sutilmente entretejido con su historia y con su relación con su madre. Entonces quiero leer algunas cosas que me parecieron verdaderas joyas de este libro y que voy a compartir en esta grabación de hoy, ¿no? Empieza citando a Clarke Lispector y dice, voy a crear lo que me sucedió. Yo creo que es una hermosa manera de decir qué nos proponemos los que escribimos cuando escribimos, ¿no? Crear lo que nos sucedió de una manera nueva, diferente. Entonces elegí de todas las maravillas y de todas las frases increíbles que se encuentran en este libro, las que están en relación a la escritura en particular, ¿sí? Entonces advierte la autora citando a Pessoa que la literatura es la prueba de que la vida no alcanza. Me parece de una belleza sublime, ¿no? La literatura es la prueba de que la vida no alcanza. Entonces va a decir, por ejemplo, a mí me dejaste sola en lo escriturado de la vida, como un autor intransigente frente a su propia infancia, amada y desastrosamente rota. Quien va de casa pierde lo que no haya. Se vuelve rica de tanta pérdida. La escritura, dirá, es un asunto grave. No basta con recoger los restos del naufragio. Hay que instalar en medio de las ruinas las marcas de la obsesión y después dejarse embeber, eludiendo el tedio de cualquier presente. Todo lo que pide es ser la intemperie misma. Tirar del hilo de la madeja de lo que no sabe para hilar con eso un pensamiento ciego. A veces, por esos vericuetos, se llega lejos. Se abandona la estupidez. Se tolera el peso de lo escaseado. Como verán, es un decir muy peculiar, el de Negroni, ¿no? Al menos en este libro, que como les dije, es el primero que yo leo de ella. A lo mejor los libros son también eso, un viaje a la transparencia. Escribo para no morir. Soy, acaso, esta larga y lenta mirada de la niña que fui sobre el centro radiante de la incomprensión. Muchas cosas, obviamente, me resultan muy cercanas, me tocan muy profundamente, como supongo que les pasará a los que escriban al leer este libro, ¿no? Respecto de la madre que dirá mi madre siempre fue la dueña del lenguaje, una formulación bellísima y trágica a la vez, o dramática al menos. Entonces, ella va a decir que lo importante era el gesto separatista. ¿Y cuál sería ese gesto, no? La singularidad como sintaxis. Una búsqueda de separarse, de introducir reparos, defensas, modos de ausentarse de esa relación que evidentemente la dañaba, ¿no? Se pregunta, ¿cómo se concilia la escritura y pulsión sexual, maternidad y ambición, talento y hogar? ¿Por qué no hay épicas femeninas? ¿Qué tienen que ver el amor con la biblioteca, la biblioteca con la incapacidad de vivir? Pensé, ¿y si la locura de escribir nos viene de no aliarnos con las madres? Son todas preguntas muy cruciales, ¿no? Para las mujeres en relación a sus madres y para las mujeres que escribimos también. Bueno, habla de su vida cuando se fue a vivir a Nueva York, de los diez años que pasó en Nueva York, de su relación con la Argentina, después de eso, ¿no? Cita a Bolaño también, gran novelista que yo adoro. ¿Se puede extrañar un país donde se estuvo a punto de morir? También hay ese tipo de preguntas, ¿no? Entre existenciales, políticas y muy cruciales, ¿no? Subjetivamente. Hay toda una línea también que se ocupa del arte en relación a la política que yo no elegí para leerles. Les dije ya que es un libro imperdible. Cita a Juarros, un poeta entre mis favoritos, sin ninguna duda. La palabra es el único pájaro que puede ser igual a su ausencia. Dice, escribió Juarros. Y después, cita a Pavese en italiano, no lo voy a leer porque no hablo italiano y voy seguramente a leerlo mal, pero Pavese dijo, yo comencé a hacer poesía cuando la partida estaba perdida. Entonces, la autora dice lo que hay que saber sobre el vínculo incierto y fundamental entre literatura y duelo. En la desolación de su lazo con la madre y en el caos de la vida aparece la literatura como un modo de hacer que le permite a ella encontrar un lugar en su propia vida, ¿no? Inventarse una vida. Entonces, dice, la poesía pertenece a la política de un modo singular. La frase es de Alain Badiou y figura en su libro La política de los poetas. Esa pertenencia consiste en sostener una no pertenencia. ¿Y en qué consiste esa no pertenencia? En producir, contra la apología del sentido, un cortocircuito en el lenguaje para que el pensamiento advierta su propia insuficiencia. Me parece maravilloso esto, ¿no? ¿Cuál es la no pertenencia de la poesía? Ir en contra de la apología del sentido, producir un cortocircuito en el lenguaje para evidenciar la insuficiencia del pensamiento. La poesía, dice, preserva algo de la infancia antes de la palabra. Eso es de una belleza impresionante. Parece algo que podría haber dicho Lacan, ¿por qué no? La poesía preserva algo de la infancia antes de la palabra. Es anterior a la verdad. La verdad es la más peligrosa de las mentiras. Un poema, escribió Huidobro, es hermoso porque crea hechos extraordinarios que necesitan del poema para existir en algún lado. muy hermoso. Muy hermoso. Y después, para terminar, les quiero leer esto ya en el último tramo del libro, del que no les voy a revelar, el final, por supuesto. ella va a decir, he aquí el siendo del vacío, la mayoría de edad de un cuerpo que se cubrió con el sudario del lenguaje para envolver la nada con materia. He aquí el siendo del vacío, la mayoría de edad de un cuerpo que se cubrió con el sudario del lenguaje para envolver la nada con materia. Y de una manera muy sorprendente y maravillosa, María Negroni hace pasar en este libro que detrás de ese vínculo doloroso e invivible que parecía sostener con su madre lo que había es ese misterio de un cuerpo que en algún punto conecta con la nada y al que hay que encontrarle alguna cualidad de materia para no extravearse. Una cualidad de materia que sin embargo no implique una ontología. Este libro es una maravilla. María Negroni El corazón del daño se los recomiendo sin ninguna duda. Es un libro que atrapa del que no se puede salir hasta que se lo termina y que es a la vez muchos libros. No es la historia narrativa de su infancia y de su adolescencia y adultez sino que es una alta producción literaria creo yo tomando como recurso la relación con la madre que en general en las mujeres es casi como un lugar común y en las escritoras más aún. Así que bueno espero que el corazón del daño les guste que los tiente que los interese y que lo lean. Les mando un cariño grande a todos es un horario totalmente poco frecuente es raro por eso imagino que han aparecido muy pocos en la lectura pero me produjo un efecto de de hacerlo pasar de una manera urgente e imprescindible muy pocos libros me producen eso es como librarse librarse de la quemazón que dejan en uno en el alma en el cuerpo pasándolo a otros y sobre todo en un momento donde la literatura se ha convertido en una rama más del marketing y en un campo más donde lo que dirime en general los contenidos son las ventas creo que el libro de María Negroni es de una exquisitez absoluta y por eso quiero recomendárselos bueno espero que lo lean y que lo disfruten tanto como yo les mando un cariño muy grande a todos y nos vemos la próxima hasta pronto